Ahora juega tú, juega tú, yo que haré Ahora juega tú, juega tú, tú, tú Porque mi copia de ahora yo la conocí en Bacú Bac, Bac, Bacú Y nuestra historia de amor en realidad no tiene tabú Du-bi-du-bi-du Porque yo quiero con todo el amor de mí soy capaz C-c-c-capac Pero si pasas de onceнесas en el whatsapp Du-bi-du-bi-du Y yo le digo Karina huelga tú, huelga tú, no Karina Ahora juega tú, juega tú, no Karina Ahora juega tú, juega tú, no Karina Ahora juega tú, juega tú, no Karina No Karina, ahora juega tú, juega tú, no Karina Ahora juega tú, juega tú, yo lo guiaré Ahora juega tú y así es como Budaphone Ahora sí voy a estar se forrado Luego vino la tarifa blana y pues jodieron la pizza Ya está, era como una cosa pequeñita Que molaba ahí, está bien